Proveedores de servicio en la nube. Por supuesto que existen múltiples proveedores de servicio en la nube. En este caso vamos a hablar de los tres principales, pero no son los únicos, ni mucho menos. Iniciemos hablando de AWS, o también conocido como Amazon Web Services. Es una de las plataformas de servicios en la nube más conocidas. Además, no proporciona una variedad de servicios de infraestructura, tales como almacenamiento, cuestiones de redes, base de datos, servicios de aplicaciones, por supuesto potencia de cómputo, cuestiones vinculadas a mensajería, toda una suite de servicios de inteligencia artificial y machine learning. Y además es una de las nubes más robustas porque AWS ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con cloud. ¿Cuál es la principal ventaja de esta herramienta? Sin dudas es la experiencia en el mercado, por la cuestión que hablábamos anteriormente, como así también es un servicio que tiene una gran vinculación con lo que es la atención al cliente. El servicio suele ser muy bueno, por lo tanto es una característica que uno puede destacar como algo positivo. Ahora bien, si hablamos de la segunda nube más popular, AWS es la primera, Azure es la segunda. Por supuesto que esto del ranking puede cambiar un poquitito dependiendo el país, pero en términos generales se suele mantener estas características a nivel de la parte occidental. Azure es de Microsoft y proporciona una gama de servicios, por supuesto en todo lo que tiene que ver con la nube también, que están más vinculados a la computación, también tiene toda una analítica, bien, de servicios vinculados a Big Data, almacenamiento, redes. Además, la herramienta de Azure es muy interesante desde la perspectiva de las funcionalidades, también es muy atractiva visualmente, sí tiene una experiencia de usuario muy linda, y como principal ventaja podríamos comentar la rapidez, porque el portal está optimizado y realmente uno puede hacer cosas y crear los recursos de una forma bastante rápida. Por otro lado, comentar Google Cloud Platform, que va a ser la herramienta que vamos a desarrollar en este curso, o directamente también conocida como GCP, que es la suite y por supuesto es la nube de Google, que nos ofrece diversos servicios, bien, vinculados a, por ejemplo, todo lo que hablábamos antes, cuestiones de data, por supuesto de máquinas virtuales, la posibilidad de trabajar con todo lo que tiene que ver con base de datos como BigQuery, bien. GCP es la tercera nube, bien, que más se utiliza y como principal ventaja podríamos mencionar la seguridad. Ahora bien, ¿cuál elegimos? Suele ser bastante complicado tomar esta decisión, establecer cuál de todas las nubes vamos a finalmente elegir. Es importante también comentar que, por supuesto, existen otras nubes, como la nube de Huawei, de IBM, la nube de Alibaba, bien. La realidad es que yo siempre recomiendo que se haga una prueba de las tres principales nubes. Cada una de estas nubes nos ofrecen un free trial que uno puede probar perfectamente. Algunos duran un mes, algunos duran tres meses. Tenemos una cantidad de dólares ahí disponibles para poder trabajar. Y la idea es que justamente uno pueda ver la herramienta en acción y recién ahí tomar una decisión que de alguna manera sea asertiva. Además, también es muy importante que todo este proceso de migración a la nube, uno como organización lo haga acompañado de una persona o un equipo, de personas que tengan experiencia y expertiz en toda esta temática, bien, para poder desarrollar un proceso que realmente sea éxito. Entonces, en términos generales, la idea es que cada uno de nosotros, antes de tomar una decisión a nivel empresarial, podamos probar por lo menos los free trial de cada una de las nubes y recién ahí tomar una decisión para poder vivenciar de esa manera la experiencia de utilizar cada una de las nubes que hemos comentado anteriormente. Si hablamos del modelo de costo en la nube, recuerden que nosotros vamos a pagar únicamente por lo que utilizamos o por lo que consumimos. Eso significa que este tipo de modelo nos aporta muchas ventajas. Inicialmente, para destacar, la falta de costos vinculados a infraestructura. Eso es muy importante. Si ustedes recuerdan, hemos comentado anteriormente que antes de que existiese el modelo cloud, la realidad es que las empresas tenían que montar de manera on-premise todo un data center con unos costos de infraestructura, en muchas ocasiones realmente muy altos. Entonces, nosotros, gracias a lo que es el modelo cloud, no hay costos iniciales de infraestructura, que de alguna manera es una de las principales ventajas que nos ofrece este tipo de modelo de negocio. También no es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas, bien, que no se aprovechen del todo. Eso es muy interesante porque se vincula con el concepto de capacidad, elasticidad y escalabilidad que hemos hablado anteriormente. Por otro lado, se puede pagar para obtener recursos adicionales. Es lo que acabamos de comentar. Si yo lo necesito, simplemente escalo el servicio, no lo necesito más, simplemente lo doy de baja y solamente voy a pagar por el tiempo que utilice ese servicio. Es decir, se fomenta todo lo que tiene que ver con el pago por uso, bien, o este concepto de pago en demand. También es importante tener en cuenta que uno tiene que ser muy cuidadoso con todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos, no de pagar solamente por los recursos. A veces la nube, y en especial cuando hablamos de que uno tiene que abonar en dólares ciertos recursos, hay que ser muy cuidadosos con eso y hay que realizar una gestión adecuada en los recursos, bien. Todo este tema se puede resolver en gran medida realizando políticas y también generando alertas, alertas de costo para, en el caso de que haya algún recurso que está cerca de sobrepasar esa alerta o establecer umbrales también, para que un recurso no pueda consumir más de cierto dinero, ¿sí? Eso suele ser la manera más adecuada de trabajar los modelos de costos en la nube para no tener ningún tipo de problema ni tampoco llevarnos ninguna sorpresa a la hora de ver el billing asociado al servicio. Bien, y acá tenemos simplemente una pequeña representación gráfica de cómo es que nosotros podemos predecir la demanda del uso de servicio y como siempre, gracias a Cloud, vamos a poder gestionar esa demanda y siempre poder satisfacer ese requerimiento o necesidad por parte de nuestros usuarios y clientes.